Bueno, empezamos a grabar, bajen la cámara, ¿trabes el trípode? ¿Qué trípode? Dije, traes un trípode Pero ahí llamo Kevin Hola Kevin Hola ¿Te hacen medios? Sí, sí ¿Me traes un trípode? Sí, para que no te ve bien, andate más a la sombra Claro ¿Ahí Kevin? Sí, sí, ahí ¿Acá? Ahí está perfecto, ya está ahí y voy, eh Uno, dos, tres Eso es perfecto Oh, ya ¡Eeeh!